Desde hace unos meses Magda Rodríguez es la productora del programa Hoy, y desde que llegó realizó varios cambios para subir el rating. Una publicación compartida de hoy, el 30 de julio 2018 a las 10 y 13 p.d. Algunos de los conductores que participan en el programa de Televisa han contado sus vivencias junto a la exproductora de Enamorandonos, pero en esta ocasión dio una muestra de su estricto manejo. Durante la sección de «basta» dio muestra de su autoridad cuando entró a escena y amenazó a «el burro» Van Ranking con suspenderlo. Al parecer Magda Rodríguez habló en serio al decir que los suspendería, luego de que el burro Van Ranking le lanzara un contestón mientras jugaban en la sección de juegos «basta». Belinda despierta pasiones al posar con un vestido transparente a sí mismo, la productora consideró una falta de respeto su actitud por lo que fue castigado, mientras esto ocurría, el resto de los conductores bromeaba y se reía de la situación. Cabe mencionar, el burro iba perdiendo en el juego, y al mismo tiempo se quejó de que el equipo no servía, le hizo saber a la productora lo mismo, pero ella lo dudó, luego el conductor le contestó que si no se quería regresar a la competencia. Supuestamente esto molestó a Magda, sin embargo, podría tratarse de una actuación para generar polémica y mantener arriba a los índices de audiencia en esta temporada de vacaciones. El juego siguió mientras mostraban cómo escoltaban a «el burro» fuera del foto de grabación. AUC ¡Gracias por ver el video!